Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los no violentos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consulados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos esperan a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por ser justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que marchan por el mundo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que buscan un destino, destino de unidad. Bienaventurados los que habitan por la comunidad, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que hagan por la vida, porque ellos se hacen llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la vida, porque ellos se hacen llamados hijos de Dios. Otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Sufre los hombres mis hermanos, buscando entre la piedra la parte de su paz. Sufre los hombres, son venidos, los hombres que no tienen ni paz ni libertad. Sufre los hombres mis hermanos, hasta tú vienes con ellos, quien te alcanzará. Otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. El Cordero que ha sido inmolado, es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A él pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los invito a que hagamos la oración inicial del mes de María. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo lo suena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presides nuestras fiestas, y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies, y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan, hay coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los libios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia, cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz que lucir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para que podamos ser algún día dignos hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén. Como cada domingo, colocamos en el altar las intenciones de la comunidad cristiana, y colocamos especialmente lo que ustedes encomiendan, pues ya partieron a la casa del Padre. Haremos oración por Georgina Márquez Yaipén en el decimoquinto año de su Pascua. Pedro Manel Mancilla a cuatro años de su Pascua. Andrés Alejandro Gallardo Zúñiga, Leticia Gómez Andrade, Almerinda Andrade, Antonia Vera, Améle Guerrero, Pedro Balzer, Carmen Videla, Orpelina Canible Yaipén en el decimo cuarto año de su Pascua. Georgina Márquez Yaipén en el decimoquinto año de su Pascua. Manuel Segovia Gómez en el sexto año de su Pascua. Abdon Mayorga Nehuel en el primer mes de su Pascua. Aníbal Mayorga, Francisca Nehuel, Cloramiro Borges, América Mariante, Sergio Márquez a un año de su Pascua. Víctor Márquez, Tito Márquez, María Ojeda, Rutilio Ollarzo, Oliva Ollarzún, Geraldo Márquez. Por el descanso eterno de sus almas roguemos al Señor. También colocamos en el altar a Ernesto Ollarzún, Amanda Vera y familia, Santiago Ollarzún, Anatolia Borges y familia, María Ruiz, Manuel Torres, Sofía Ruiz, Juanita Ollarzún, Heriberto Arturo y Abelito Ollarzún, Teresa Ercira, a un año más de su Pascua. Juan Francisco Santibáñez Sollarzún, Ramón Edgardo Gómez, María Agustina Díaz Díaz, Jacqueline Mayorga, Nelson Álvarez, a dos años de su Pascua. Segundo Álvarez, Ana Celia Varga, Eduvina Eduviges, María Agustina Díaz, Antonio Orlando y Elena Cárcamo, Juan Ojeda, Griselda, de Cuntureo, Guillermina Martínez, Miguel Ángel Márquez, Carlos Eysel, Vitaliano Borges, por haber celebrado su Pascua el 19 de noviembre, Esther Macías, Francisca Belén, Inés y Paulino, Ulises Borges, Arturo Maltés, Manuel Cárcamo, Juan II Ollarzún, las almas del purgatorio y la que no tiene quien ruega a Dios por ella, roguemos al Señor. También colocamos en el altar a los enfermos, Edith Gómez, Jaime Ollarzún, una oración muy esperanzada por Andrés Espinoza, que sólo la mano de Dios lo pudo dar esperanza de continuar con la vida, y del pequeño Mateo Andrade, para que el Señor coloque su mano sobre ellos, sobre su familia, y la esperanza nunca muera. Por ello roguemos al Señor. En el altar, entonces, lo que somos y lo que tenemos. También dice aquí algunas acciones de gracias, acción de gracias al Jesús Nazareno de Caguay, y también a Nuestra Señora de Lourdes. Hijos agradecidos, siempre en las manos de Dios. Comencemos pidiendo perdón. Hoy pedimos perdón por no haber servido a Jesús, Rey, Clemente y compasivo. Tú, que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú, que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Perdón, Señor, por no atender a su presencia amorosa. Tú, que siempre nos escuchas, por no trabajar con tesón por el reino de amor, justicia y paz. Tú, que siempre nos ayudas, tú, que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú, que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. El Señor que es todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Especialmente hoy día, en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, proclamemos su gloria. ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡En el nombre del Señor! ¡Gloria, Padre, que ha creado todo en tu corazón! ¡Gloria, gloria, al Hijo, que ha nacido por salvarnos del dolor! ¡Gloria, demos al Espíritu divino de amor! ¡Cantemos al Señor! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! En el nombre del Señor Nada vamos, bendecimos, adoramos, oh Señor Padre del Lobo, donado, soy a tu Hijo el Redentor Ven, piedad, mujer y santo, con lo escrito, Señor A ti, gloria y honor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En el nombre del Señor Oremos Padre bueno y eterno Que quisiste restaurar todas las cosas Por tu amado Hijo Rey del Universo Te pedimos que la creación entera Liberada de la esclavitud del pecado Te sirva y te alabe eternamente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Compartamos la palabra En la visión que tiene el profeta Daniel Se ensalza el poder, la gloria Y el reino del Hijo del Hombre Figura de Cristo y de su reino Escuchemos Lectura de la profecía de Daniel Yo estaba mirando en las visiones nocturnas Y vi que venía sobre las nubes del cielo Como un hijo de hombre Él avanzó hacia el anciano Y lo hicieron acercar hasta él Y él fue dado el dominio, la gloria y el reino Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas Su dominio es un dominio eterno Que no pasará Y su reino no será destruido Palabra de Dios Te alabamos Señor Reina el Señor El vestido de majestad Reina el Señor El vestido de majestad Reina el Señor Re vestido de majestad El Señor se ha revestido Se ha ceñido de poder Reina el Señor Re vestido de majestad El mundo está firmemente establecido No se moverá jamás Tu trono está firme desde siempre Tú existes desde la eternidad Reina el Señor Re vestido de majestad Tus testimonios Señor Son dignos de fe La santidad embellece tu casa A lo largo de los tiempos Reina el Señor Reina el Señor Re vestido de majestad Reina el Señor Re vestido de majestad Muy pronto los cristianos tomaron conciencia de la condición divina de Jesucristo Por eso pudieron llamarlo rey de los reyes de la tierra Escuchemos con atención la segunda lectura Lectura del libro del apocalipsis Jesucristo Jesucristo es el testigo fiel El primero que resucitó de entre los muertos El rey de los reyes de la tierra Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados Por medio de su sangre E hizo de nosotros un reino sacerdotal Para Dios su Padre A Él sea la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Amén Él viene sobre las nubes Y todo lo verán Aún aquellos que lo habían traspasado Por Él se golpearán el pecho Todas las razas de la tierra Sí, así será Amén Yo soy el Alfa y la Omega Dice el Señor Dios El que es, el que era y el que viene El Todopoderoso Palabra de Dios Delante de Pilato Representante del Imperio Reinante Jesús proclama su realeza Él es el Rey Pero su reino no es de este mundo El Suyo es un reinado de verdad De justicia, de amor y de paz Los invito a ponerse de pie Y proclamar el Santo Evangelio Bendito sea el reino que ya viene Bendito sea el reino que ya viene Que el Señor esté con ustedes Para siempre es la luz Que el Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Pilato llamó a Jesús y le preguntó ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices esto por ti mismo? ¿O otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes Te han puesto en mis manos ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió Mi realeza no es de este mundo Si mi realeza fuera de este mundo Los que están a mi servicio Habrían combatido Para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi realeza no es de aquí Pilato le dijo ¿Entonces tú eres Rey? Jesús respondió Tú lo dices Yo soy Rey Para esto he nacido y he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad El que es de la verdad Escucha mi voz Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el nombre de Jesucristo Se doblen toda rodilla Los que están arriba en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que es el Señor Para gloria del Padre Y toda lengua confiese que es el Señor Para gloria del Padre Tomemos asiento un momentito Estamos concluyendo el año litúrgico Es como si fuera el año nuevo para la Iglesia Año litúrgico es que se cumple El misterio de la salvación En todas sus fases Y por eso hoy día cerramos el año Con la coronación De Jesucristo Rey del Universo Para comenzar de nuevo la espera El cristiano está siempre en marcha Escuchamos la canción El canto inicial Que somos peregrinos Siempre en marcha Siempre en camino No podemos sentarnos a esperar Si no Esperamos caminando Esperamos trabajando Y por eso hoy día Cerramos el año litúrgico Con el cambio de traje Hoy día nos colocamos el blanco Porque es la fiesta En que Jesús Lo reconocemos Y lo adoramos Como el Señor Del Universo El que lo hizo todo El que lo puede todo Y en el cual Tendremos la salvación Y comenzaremos a esperar de nuevo Nos prepararemos durante cuatro domingos Para el advenimiento Del nacimiento de Jesús En el portal de Belén Pero ahora con mayor razón En el corazón de cada uno Pero hoy día A lo mejor es bueno Resaltar algunas situaciones Que nos van dando Hay mucha Como diría yo No desconocimiento Sino confusión En lo que significa ser cristiano Y lo vemos en la lectura Aquí de Pilato Pilato Bueno A Jesús Lo llevan Para crucificar Y lo llevan ¿Dónde Pilato? Para que lo condene a muerte Y Pilato le dice Dicen que tú eres rey ¿Eres rey o no eres rey? Y el Señor Jesús le dice Tú lo dices Pero qué ridículo Que diga que eres rey Coronado de espinas Flagelado Todo harapiento ¿Eres rey acaso? ¿Es verdad que eres rey? Es que Pilato no ha entendido nada Mi reino no es de este mundo En este mundo Pilato era el que reinaba En nombre del emperador Tenía palacio Tenía guardias Tenía medio mundo a su servicio Y aquí me viene la imagen ¿Se acuerdan en el Evangelio? Para la pasión del Señor Cuando dice que fueron a tomar preso a Jesús Y Pedro sacó la espada Y le cortó la oreja a un sirviente Y el Señor tomó la oreja Y se la colocó de nuevo Y le dijo Cuidado El que a hierro mata A hierro muere Había que lo defendiera humanamente Pero no era lo que él esperaba Porque el reino de Dios No es de este mundo Estamos aquí Como peregrinos Como caminantes Y creo que aquí hay una gran confusión Todavía en la iglesia Y especialmente en estos tiempos En que tenemos demasiadas cosas materiales Y algunos Se han perdido en el camino El Papa Nos traje el texto Es que la mañana fuimos al campo Y nos alcancé A pasar A ver Donde lo tenía Para leerse los textuales El Papa Le pide a la iglesia Y dice No quiero Un Papa Rey Porque hay imágenes En que el Papa Está allá arriba Y él solo manda Y todos lo obedecen No quiero Un Papa Rey Pero tampoco Dice Quiero Obispos Príncipes Que sean Grandes Señores Y que desde arriba Gobiernen Sino Servidores Y tampoco Quiero Curas Señores Que se crean La muerte Y que ellos Tienen la última palabra Sino Servidores Papa Servidor Obispo Servidor Sacerdote Servidor Porque a quien Pertenecemos Al que sirve Reinar en la iglesia Es servir Y el que prestó El mejor servicio Y el más grande Fue Jesús En la cruz Para que Para que tuviéramos Vida Eterno Eterno Desgraciadamente Hay sacerdotes Hay obispos Que también Se cree en la muerte Y creen que la llevan Y hay gente Y hay gente que lo sigue Y si vengo a misa yo Porque el padrecito Tiene tales características Y si vengo a misa yo Porque el otro Predica súper bien Y si vengo yo aquí Porque el cura Es mi amigo Mejor me voy Para la casa Porque no puede ser Al templo vengo A alabar al Señor Y a nadie más A alabar al Señor Es el que me convoca En comunidad Y el Papa es servidor El Obispo es servidor Y el Sacerdote es servidor Hoy aquí Mañana Quién sabe Dónde estará Pero vino A servir Y a nada más Y si todavía Hay cristianos Que creen Que van a misa O van Al templo Por este O por el otro O dejan de ir Porque está este O el otro Es que no han entendido Nada Es que no vienen A alabar al Señor Al Señor Venimos A alabarlo A bendecirlo A proclamarlo Como mi Señor Y por eso Hoy día Nos recuerda A la Iglesia Es Él El Señor Del Universo Hoy día En Pindaco Traían la imagen De Nuestra Señora De Guadalupe La Virgen Será muy grande Maravillosamente Grande Pero sin Jesús Ella no es nada Los santos Hasta el más grande Y poderoso Sin Jesús No son nada En Jesús Lo somos todos Y habrán Grandes poderes Y los han habido Cuando uno mira Hitler El poder Absoluto Muchos Se suicidaban Por él Cuando supieron Que se había quitado La vida Y donde terminaron En la fosa Común En la desesperación Más grande No habían Entendido Nada El Señor Lo dice en el Evangelio Mi reino No es de este mundo A Él venimos A adorar Porque sólo en Él Tenemos vida Eterna Y los santos Y María Nos llevan A Jesús Fueron los más Fieles Seguidores La primera Cristiana Fue su madre Fiel Paso a paso Sufrió Y hoy día Celebra Cada paso De la humanidad Y por eso Le pedimos Cada día Y especialmente En este mes de María Que nos acompañe En este camino De vida eterna Pidámosle al Señor Que no nos perdamos De lo contrario Estamos haciendo Un reino humano Reino humano Que termina ¿Dónde? En la muerte Y no sirve Para nada El Papa Ha insistido La Iglesia No es Una institución Meramente humana Sino humana Y divina No es una ONG Hay tantos grupos Hoy día Para ayudar Pero La Iglesia La misión Que tiene Caminar aquí Ahora Para la Eternidad Y sin eternidad Nos vamos todos Para la casa Cerramos y nos dedicamos A otra cosa Porque estamos Perdiendo el tiempo Pero el Señor Si lo puede todo Pidámosle al Señor Que nos ayude A servir mejor Y a servir bien Porque sirviendo Llegaremos A reinar con Él Profesemos nuestra fe Creo en Dios Padre Todo poderoso Creado en el cielo De la tierra Creado en el Espíritu Su único Hijo En el Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Viz Padeció bajo el poder De Poncio Pilar Fue crucificado Muerto y sepulcada Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Y todo poderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna Amén Hagamos oración Por los vivos Y por los difuntos Por la Iglesia Para que seamos cada vez Más verdaderos testigos Del Reino de Dios Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por todos los pastores De la Iglesia Para que en su vida Y en su actuar Manifiesten el amor Del buen Pastor Por los pequeños Y los pecadores Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por nuestro país Que cada día avancemos Por caminos de justicia De solidaridad Y de paz Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por los que pasan Hambre o sed Por los forasteros Por los enfermos Y los que están en la cárcel Que puedan experimentar El amor de Dios A través nuestro Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por todos nosotros Que la palabra Que escuchamos En esta Eucaristía Transforme nuestra vida Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por nuestra comunidad De Chonchi Para que seamos Un signo creíble De que en el Reino de Dios El pobre es Rey Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por el descanso eterno De los que hemos nombrado Las almas del purgatorio Y la que no tiene Que enroga a Dios Por ellas Roguemos al Señor Escúchanos Señor Por los enfermos Especialmente por Andrés Ya un joven adulto Que el Señor Coloque su mano Y les regale también La paz a sus seres queridos En este proceso De mejorarse Y también por el pequeño Mateo Que comienza la vida El Señor Todo lo puede Por la salud de ellos Roguemos al Señor Y por todo lo que brote Del corazón De cada uno Hay tanto que pedir Pero también Que agradecer Roguemos al Señor Padre de bondad Tú sabes lo que somos Lo que tenemos Y lo que necesitamos Todo esto te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Ofrezcamos el pan Y el vino El ofrecimiento Del pan Y del vino Simboliza Nuestra generosa E incondicional entrega Por colaborar Con el adviento Del reino de Dios Cantamos Tomar el señor Y recibir La ofrenda Que traigo Padre Divino Al altar Que pronto Se convertirá En tu cuerpo Y tu sangre De donde tu santidad trajo junto al Padre este libro, la alegría que tengo, que se viste el Señor. Por inscripción, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y le pido que me haces tres compañeros, gracias por invitarme, la riqueza de amor. Por inscripción, fruto de la vida y del trabajo del hombre, y le pido que me haces tres compañeros, gracias por invitarme, la riqueza de Dios, gracias por invitarme, la riqueza de Dios, gracias por invitarme, la riqueza de Dios, gracias por invitarme. De donde tu santidad trajo junto al Padre este libro, la riqueza de Dios, gracias por invitarme. De donde tu santidad traigo camino al altar, que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Oren hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, te ofrecemos el sacrificio de la reconciliación de los hombres, y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como Sacerdote Eterno y Rey del Universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así sometió su poder, la creación entera, para entregarte, Padre Santo, un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Alabanza y gloria a nuestro Dios, santo es el Señor, Dios del Universo, alabanza y gloria a nuestro Dios, alabanza y gloria a nuestro Dios, sea bendito el que viene en su nombre. Alabanza y gloria a nuestro Dios, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración, Señor y Dios. El Señor Jesús ya está en el altar, es este el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, los que hemos nombrado las almas del purgatorio, la que no tiene quien duega a Dios por ellas, y tantos seres queridos más que necesitan de nuestra oración y que algún día nos van a devolver con creces este bien que hacemos por ello. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, la Madre Piedad de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ya está en el altar. Junto a Él hagamos la oración de los hijos. Padre nuestro, que se hace en el cielo, santificado sea el nombre, y en paz sobre tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos sobre nuestra pánica. Perdóname en su presa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Que la paz que nos trae el Señor al altar esté con cada uno de ustedes. Y esa paz compártala, como buenos hermanos. Señor Jesucristo, que sea la paz para ti, para mí, que sea la paz, que sea la paz del Señor Jesucristo. Aceptarás o maladres y verás, o que será que sea la paz del Señor Jesucristo. Correo de Dios en piedra, Correo de Dios danos la paz. Correo de Dios en piedra, Correo de Dios danos la paz. Correo de Dios en piedra, Correo de Dios danos la paz. Correo de Dios en piedra, Cordero de Dios, danos la paz Este es Jesús, el Hijo de María El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Al acercarnos para recibir la Eucaristía Le pedimos a Cristo Rey que sea Él quien gobierne nuestra vida Siguiéndolo a todos lados en esta vida Y podamos luego gozarlo en su reino glorioso El Señor nos da su amor como nadie nos dio Él conduce nuestros pasos con su fuerza y con su luz Al partir juntos se vale, nos llena de su amor Es el pan de la vida, el pan de Dios Es mi cuerpo que doy a comer Es mi sangre que doy a beber Porque yo soy mía, yo soy el amor Oh Señor, nos uniremos en amor El Señor nos da su amor como nadie nos dio Fue unir de cargintero para los de Nazaret Con sus manos trabajó como todos los demás Conoció los sufrimientos y el dolor Es mi cuerpo que doy a comer Es mi sangre que doy a beber Porque yo soy mía, yo soy el amor Por Señor nos unir de cargintero para los de Nazaret El Señor nos da su amor como nadie nos dio Y su amor era tan grande que en la cruz llegó a morir Pero más fruto el amor que el amor de fe y el dolor De la ruta resucita venceros Es mi cuerpo que doy a comer Es mi sangre que doy a beber Porque yo soy vida, yo soy el amor Oh Señor, nos uniremos en amor Y el Señor nos da su amor como nadie nos dio Me reúne a sus amigos de la mesa de la voz Al comer de Cristo, vale, nos uniremos en amor Nadie puede separarnos de su amor Es mi cuerpo que doy a comer En mi sangre que doy a beber Porque yo soy vida, yo soy el amor Oh Señor, nos uniremos en amor Oh Señor, nos uniremos en amor En mi cuerpo que doy a beber En mi sangre que doy a beber Porque yo soy vida, yo soy el amor Oh Señor, nos uniremos en amor Oh Señor, nos uniremos en amor Te llamaste Jesús Y cerré mi puerta Y me hablas de Jesús Con el amor Con el pan y el vino Y así Con tu sombra detrás Que todo alumbró Tu rostro sereno Con un trozo de ayer Yo te esperé En mi puerta Con un montón de papel Que jamás se pudo leer Y casi sin mirar Me alejé Jesús Sentí tu llamado Me sonrío Dolce Mi cremino Vivo Yo soy tu amigo Vivo Yo soy tu amigo Me sonreí Y luego Quiero sentir cerca Tienes un nuevo amigo Tienes un nuevo amigo Tienes un nuevo amigo Hoy he vuelto al lugar Donde hay amor sincero No me quiero alejar Por favor Escucha Escucha Jesús Donde vida Tú estarás Quiero ser de ti Hermano 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 Y amigo Amigo Te sonrío Dulce Dime 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 El Señor reinará eternamente, Él bendecirá a su pueblo con la paz. Oremos. Padre bueno, después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Rosamos juntos la oración final del mes de María. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra Buena Madre. Nosotros venimos a ofrecerte con estos obsequios que colocamos a tus pies nuestros corazones deseosos de agradarte y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. Digna de presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error. Que vuelvan hacia Él y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos de su iglesia y que en fin encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad. Que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el convenir. Amén. No olvidemos que el reino de Dios terminará hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo será eso? Solo Dios lo sabe. Pero mientras caminamos tenemos que también ser portadores del reino, dar testimonio de Él y orar para que se haga realidad en todos y en cada uno de los seres humanos. Por eso agradecemos a Radio San Carlos y Radio Libertad que también nos ayudan a llevar la Eucaristía a tantas personas del campo, postrados, enfermos. También a los canales de televisión que durante la semana pasará la Eucaristía para ayudar a orar. Es tarea de todos. Todos tenemos que compartir eso. A la Madre de Dios pidámosle, yo quisiera pedir especialmente por los dos enfermos que son como signo de este encuentro. De Andrés, un joven adulto y el pequeño Mateo. Y por todos los que se encomiendan a este Dios de la vida. Por medio de su Madre, digamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recordarles que el Mes de María se sigue celebrando todos los días en este templo y en la Capilla Padre Hurtado a las 7 de la tarde. Y el próximo domingo en esta Misa de Once acompañaremos a 19 niños que harán su primera comunión después de dos años de preparación para recibir por primera vez a Jesús. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Nos vamos a cantar. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, madre mía del cielo, que en mi alma hay dolor. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, te quiero ofrecer lo más bello y mejor. Que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, tu padre todo lo puede, soy tu hijo también, soy tu hijo también, soy tu hijo también. Que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Misericordioso. 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 Señor, yo quiero abandonarme Como el barro en las manos del alfa Como el barro en las manos del alfa